En la noche de hoy falleció en La Habana a los 85 años de edad el folclorista, etnólogo e investigador y premio nacional de danza Rogelio Martínez Fure. Miembro fundador de la UNEAC, trabajó desde su creación en el Instituto de Etnología y Folclore de la Academia de Ciencias de Cuba, especializándose en el estudio y la divulgación de las influencias culturales africanas en América. En 1962 fundó el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba con el propósito de mantener una sostenida labor de recopilación, preservación y promoción de las más ricas tradiciones culturales, musicales y danzarias de origen africano. Se desempeñó como experto de la UNESCO y miembro del Consejo Técnico Asesor de la Comisión Cubana ante esa organización internacional. Profesor titular adjunto del Instituto Superior de Arte de Cuba desde el año 1987. Impartió docencia en importantes universidades de Estados Unidos, Brasil, España, Jamaica, Costa de Marfil, Francia, Italia y numerosos países del continente africano. Fue designado por el Consejo de Estado para impartir conferencias en cinco universidades de Brasil durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en El Salvador de Bahía. Entre los numerosos reconocimientos entregados al doctor Fure, destacan la distinción por la cultura nacional, el doctor honoris causa de la Universidad de las Artes en 1991, los premios nacionales de investigación cultural en 2001, de danza en el 2002 y de literatura en el 2015, así como el internacional Fernando Ortiz en 2004. Poseía la medalla Alejo Carpentier y la orden Carlos J. Finlay. En las próximas horas ofreceremos detalles sobre el homenaje que se tributará al destacado artista cubano. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias.